Muy bien amigos, continuamos por acá, ya los chicos ahí están dando la adornada, ahí estaba yo, pero tuvimos que grabar ahorita entonces yo me vine a grabar, me dijiste pero no quise grabar, exacto, y como se llama eso, chorizo de globo, como se llama, loganiza, loganiza, un chorizo de globo, miren como se ve esto, se ve bien hermoso todo eso, yo también, el apodo de noel, yo también, ya tengo hambre yo también, mentira, eso está quedando muy bonito eso, vamos a ver como hace Mateo, Mateo hace... soy el corazón, el papi yo soy un sapón, eso va a todo, ¿cómo va hermano? ¿qué es eso Mateo? chicos saluden ahí porque me han saludado, hola amigos, hola amigos, hola amigos, amigos queridos siempre de nuestro comentario por va, eso, ¿a dónde? si la verdad, la verdad que cada día estamos creciendo más, ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo poner un pedacito de... acá lo abre? ¿qué es eso Mateo? así es, si, va a estar bien bonita, va a estar bien bonita, a ver, mira, todo lo que vamos a hacer es la pared, subí la voz más allá o mejor, ¿qué? 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 así es, entonces no han visto a mi mamá por acá, creo que ella está limpiando, como ella no puede adornar dice, no, ella no puede adornar, entonces ella está para mientras está picando unas verduras, eso, eso, entonces nosotros ya vamos a finalizar aquí, y vamos a ir a ayudarle también, así, sí, todos, juntos haremos adelante, así es, ¿gusta la onda de mano? hay que quitarlo, sí, Mateo López, Monterrey, no, no, ¿cómo lo crees? no, ese adorno que queda ahí, sí, porque se ve bonito, arriba de algo, no, trate, el clavo que quise, puede ir ahí, para que amarre la pita, ¿dónde va usted esto bonita? espérame por los tomas, así es más, más grande, ahí hay, ahí hay, bueno, ahí están las chicas, así que continuamos allá adentro con mi mamá, a ver qué está haciendo, eh, continuamos por acá, ya ahí lo que es, ¿cómo se le llama esto? ¿cuál? como un arco, como un arco es eso, de globos, bienvenido, aquí va, miren, aquí pues, si está quedando muy, muy bellísimo eso, la verdad que el bebé, y Daisy también se van a quedar muy asombrados, con este hermoso detalle, que le está haciendo Eddie, de la bienvenida hacia ellos, ya que, ¿cómo es de que eso lo dice? sin que niña había salido, no estaba todavía, es cierto, todavía estaba en la pancita de Daisy, y ahora anda así con sus pañales, chiquito, sí, la verdad que sí, no, aquí en el segundo, va a estar bien bonita, va a estar bien bonita, y también se le compró su cargador, o sea que, cargador? ajá, pero de bebé, ajá, qué bonito, ahí está Mateo, aquí estoy, ahí está, ahí está, así que, Daisy y el bebé, van a quedar muy asombrados, porque la verdad que, va a ser un bellísimo detalle, ya que, se le está adornando, y, y mira que gran detalle, que le compró Eddie a su bebé, mira, sí, bonito detalle, eso, y eso, ahí está, en medio, pero hay que ponerle, hay que quitarle, este lado, si, y esto recuerdo, que fue del, recuerdo de baby shower, ajá, baby shower, y esto es, entonces, así que, muy brillito, aquí se va a colocar, papel grepé, papel grepé, y aquí se le va a colocar, la letra, bienvenida, ¿dónde está? bienvenido, dice, pero sabe que está en el bebé, ahí están, aquí está baby, ya, 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 sí, detrás, ah, es de la nena Mateo, es de la nena Mateo, y es de la nena Mateo, qué bonito, sí, qué bonito, ¿verdad? sí, ahí está, Eddy, ¿y si me cargas a mí ahí? ¡Qué sapato! ¿y si me cargas a mí ahí? Teo! Teo, ahí va a que te cargas, te pongo una pica, me pongo en la casa, y me pongo en la casa, y me pongo en la casa, no, 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 hay que hacer, ah, no, compré, ah, sí, cuál fue? te amo, guau, ahí arriba, te amo, guau, es como, un otro adornito, ajá, un letro simplable, pero tengo otro diseño, guau, mira, tu nena tiene dos cabezas, jajaja, ya sí, mira tu, un gemelito, un gemelito, si queda bien, si, a ver, a ver, que dice papá, Dios también, sí, ahí está, miren, aquí va a quedar todo bonito, gracias a Dios, y, ya se está adornando, ahí sí que, miren, está todo limpiecito, esperando que Dyson, regrese, así que, este cuarto va a quedar bien recordadito, bien adornado, teo, así es, y aquí están las letras, de lo que decía Eddie, solo hace falta que echarle aire, para que te infle eso, y quede ese te amo, bien infladito, Eddie, te amo, y yo a ti, y yo a ti, y yo a ti, y yo más que tú, te lo demostramelo, jajajaja, te lo demuestro, son hechos, no son palabras, te lo demuestro cuando se van todos, jajajaja, a tu mera, mi hijo te lo han sacado, jajajaja, 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 esa de, jajajaja, 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 mi amor, allá está mi amor, ay, mi amorcito, Ucrania y Rusia están peleando, jajajaja, jajajaja, esta es rusa, Ucrania, no, Ucrania, yo soy guatemalteco, yo tengo una cuenta, jajajaja, jajajaja, yo tengo, ahí sabe, ah, yo una vez, es ese, jajajaja, jajajaja, que bonito, mire, edi, cuidado, jajajaja, 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 si al rato ve, ya tanta sorpresa, ve, como se va a tener, andame a ver un cebolla, voy a cebolla, voy a cebolla, y donde esta, con una letra? no tengo pisco, jajajaja, jajajaja, ahi esta, ahi esta, ahi esta, y aqui esta el amo, ahi esta el amo, ahi esta el amo, ahi gracias, jajajaja, hola, hello, jajajaja, oi una mujer de todo el tron, hello, dice mira, hello, hello, también mandi, ella, ella, ah si me puedo decir, espera, ah no, solo, eh, no solo dije que hoy se iba a la niebla, y nomas, y vamos a seguir, así, algo simple, ah, si supiera que, estamos hablando, algo a lo grande, si, si esta bonito, como, como, como es que, la vejiga roja, da un enfoque, de amor, bellísimo, ah si, así es, así que, ya están finalizando, aquí los chicos, el rojo lo dice todo, si, el rojo demuestra todo, que significado, tiene un color rojo Isa? hay que quitar un poco, ah, que significado, tiene un, el color rojo, que significa, amor, paz, pasión, amor, paz, no, paz, paz es el blanco, si, pasión, sangre, conozco, si, el color de, sangre, camarón, ahí está atrás el camarón, ya está atrás el camarón, pascual, conozco, pascual, pascual, miren chicos, como esta quedando, esto es bellísimo, que bellísimo, miren, miren, esto va a quedar, impacable, y aquí hay otras palabras, salió de tu corazón, muy bien, si, otro, que bonito, se va a ver, es donde, llega, si, tuvimos un deseo, un deseo, un deseo, y se hizo realidad, hicimos un deseo, y te hiciste realidad, hijo mío, te amo, eres el primer pasado, gracias por decir, te amo, vida mía, quien a mí, traicita, ay, que a mí me iba a mencionar, jajaja, jajaja, va muy bien amigos, ya le dimos ahí un enfoque, así que, espérenos, y continuamos en breve, adiós, 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 hermosos, adiós, adiós,